amigos bienvenidos una vez más al rincón del conocimiento hoy con un maravilloso vídeo vamos a hablar de tecnología nuevamente vamos a hacer la instalación de una antena de directv acá en el campo sin técnicos sin mucho conocimiento y manos a la obra listo amigos entonces estamos acá ya tenemos nuestro televisor tenemos nuestro deco vamos a conectar el deco vamos a colocar el cable hdmi a la entrada hdmi de nuestro televisor pero que es lo complicado lo complicado es armar la antena vamos a partir desde ceros vamos a partir desde ceros esta es la antena la tenemos desarmada y ya lo vamos a hacer vamos a ver cómo se hace amigos sin conocimientos y cosas sofisticadas simplemente creo que todos podemos hacer listo amigos entonces vamos a continuar ya usamos nuestro cable se lo conectamos al televisor ahora vamos a armar nuestra antena que es lo primero que tenemos que hacer vamos a pasar el cable por este punto ya llegamos acá y vamos a hacer la conexión a el conector de la antena en cualquiera de los dos porque viene para para dos lugares hacemos la conexión y listo colocamos el conector en la base ponemos el tornillo listo amigos entonces ya quedó nuestra antena montada como ustedes vieron anteriormente porque lo hicimos para sobre un árbol sobre un pedazo de madera porque como ustedes pueden observar la pared es en bloque entonces es muy difícil que ingrese el chazo bueno les voy a explicar cómo lo coloque coloque esta base en este punto y esta varilla va a un ángulo de 90 grados siempre que lo vayan a hacer lo colocan en un ángulo de 90 grados en el en la caja directivi viene una brújula un nivel perdón entonces ese nivel ustedes lo colocan en todo el centro y tiene que quedar a 90 grados listo una vez esté eso ahí esto tiene unos tornillos acá y este tornillo tiene una regla entonces en cundinamarca puede ser 65 70 o en este caso en el lugar donde yo estoy son 75 grados como pueden observar acá una vez que hayamos colocado nuestro platón a 75 grados comenzamos a buscar el satélite en este caso nos correspondió el de 263 grados entonces con un celular yo ubique la brújula y me dio 263 grados que es hacia el lugar donde está apuntando la antena esto no sería hacer nada simplemente se coloca se coloca la antena como ustedes pudieron ver y listo amigos colocamos el cable listo amigos entonces cuando estamos vamos a configurar el deck si esto es por primera vez en este momento ya tenemos televisión pero voy a enseñarles a configurar vamos a menú en menú vamos a configuración y ayuda luego vamos a configuraciones le damos seleccionar y luego vamos a donde dice satélite una vez estamos en satélite le damos seleccionar vemos calidad de señal y listo y ahí simplemente comenzamos a buscar la señal vamos a donde dice indicadores y ahí comenzamos a darnos cuenta que señal tenemos escuchan el pito ese es el pito que nos indica que en este momento estamos conectados con el satélite el trasfondedor en este momento es 25 y el satélite es pan r1 entonces eso depende de la zona donde ustedes estén que nos va a dar listo amigos listo amigos así hemos terminado vamos a ver ahora sí televisión ya tenemos directivi conectado en unos sencillos pasos como lo pudieron ver entonces por favor comenten cualquier cosa cualquier duda con mucho gusto les estaré respondiendo amigos muchas gracias por ver mis vídeos espero una nueva oportunidad un próximo vídeo excelente como siempre amigo el señor jesucristo dijo yo soy el camino soy la verdad y la vida todo el que viene a mí no lo echaré fuera amigos que estén muy bien dios los bendiga hasta un próximo vídeo un próximo vídeo